Bueno, Aranza, lo cierto es que lo que más se temía era que realmente estas olas de calor comiencen a afectarnos de forma extrema y comienzan a ser producto de lo que se había dicho antes, prácticamente asociadas a lo que es la emergencia climática. Yo les preparé el siguiente reportaje. Veamos. El calor extremo que se ha vivido en porciones del país ha sido tan intenso que climatólogos dicen estar sorprendidos. Me sorprende la intensidad de la ola de calor. Habíamos estado pronosticando que esto iba a ocurrir, que los climas cada vez van a ser más extremos. De igual manera tampoco me extraña que en el próximo invierno, el invierno sea extremadamente frío. No es para menos. Más de 6.000 récords de temperaturas máximas se han reportado solo en el mes de junio. Si se pregunta qué ha ocurrido y cómo es posible, se trata de domos de aire caliente que se han ubicado y estancado sobre estados como California, Arizona, Utah, Oregon, Washington y tan al norte como en Canadá. Además tenemos una alta presión que se ha desplazado y sirve de tapadera. Es como una doble tapa que tenemos en el calor que hay acumulado. Por eso la intensidad del calor. Para que tengan una idea, en Portland las temperaturas llegaron a los 116 grados y el récord anterior era de 107 grados establecido en el 1981. Lo mismo ocurrió en Seattle, donde la temperatura alcanzó 108 grados y el récord establecido eran 105 en el 2009. Hacia el suroeste del país el calor fue también extremo. En Phoenix, Arizona, por seis días consecutivos las temperaturas marcaron sobre los 115 grados hasta llegar a los 118. Todo se debe a la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros hemos vertido a la atmósfera. Y esos gases de efecto invernadero no permiten que la tierra se enfríe de la manera que debe enfriarse. La temperatura mínima ha aumentado mucho más. Por lo tanto, esa acumulación de calor se refleja en la temperatura máxima. Lo peor de todo es que ante la emergencia climática que vivimos, estas olas de calor serán más frecuentes y generalizadas. Precisamente, los datos ya muestran que cada vez se reportan más récords de calor que de frío intenso. Y debo decirle que esto apenas comienza. Lo cierto es que esta misma semana existen localidades del noreste del país que nuevamente entrarán en una nueva ola de calor. ¿Cuáles son esas? Lo estaremos conversando justo a las 8 de la mañana. Pendientes. El noreste del 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 noreste del